Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, José Luis Cuevas de este lado para platicar de lo que ha sido esta semana productiva para los rayos del Necaxa, pero no deja de ser con un amargo sabor, sobre todo por lo que pasó el día sábado en la cancha del Estadio Azteca, donde Necaxa cayó con Cruz Azul y así se terminó por alejar de ese cuarto lugar que lo tuvo al menos por dos noches y que debe ser sin duda alguna la motivación del equipo de Jaime el Jimmy Lozano. Platicaremos de ello, también de lo que viene porque estarán enfrentando al Atlético San Luis la próxima semana, además de lo que será justamente este partido ante Monterrey, que por cierto ya tenemos boletos para ese juego y para el de Chivas y obviamente también entre Monterrey y Chivas enfrentar al equipo de la Franja del Puebla, esto dentro de una jornada doble más del fútbol mexicano. Una semana frenética, una semana que ha entregado lamentablemente lesiones y que seguramente en esas ausencias tendrá que trabajar y tendrá que tener todo el foco el equipo de Jaime el Jimmy Lozano. ¿Cómo está Dieter Villalpando? ¿Estará o no disponible para el domingo? ¿Qué es lo que ha dejado el Cruz Azul contra Necaxa? ¿Realmente Necaxa pudo ganar el partido? ¿Realmente Necaxa mereció no ganar el partido? ¿Qué tanto tuvo que ver Eric Jair Miranda en las decisiones? En fin, platicaremos de todo ello. Así que sin más, arrancamos. ¿Qué rayos pasa con el Necaxa? Y bueno, vámonos con toda la información deportiva porque los rayos del Necaxa tuvieron la fortuna de lograr 6 de 9 puntos posibles y quizá en el papel parecería una gran, gran semana y sí tenemos que verlo así porque tomando en cuenta que Juárez venía invicto, que Pachuca es el subcampeón del fútbol mexicano y que Cruz Azul tiene uno de los mejores planteles del torneo, creo que lograr 6 puntos de 9 posibles habla de la mejoría del equipo, sobre todo en pelota parada, cómo ha trabajado, cómo ha ido mejorando y lo sólido que se ha visto el equipo de Jaime el Jimmy Lozano. Vámonos por partes y arranquemos con lo que fue el partido ante Cruz Azul, un partido donde hubo una sola variante en relación al partido de media semana ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. La variante fue poner a Segovia como central y darle, en este caso, a Formiliano descanso, rotar un poco el tema del plantel. Y bueno, tácticamente me parece que el equipo de Necaxa planteó bien el partido, aunque tuvo que modificar muy temprano y eso seguramente terminó por mermar la idea inicial de juego que tenía el equipo. Hablemos un poco de la alineación con Luis Ángel Malagón en la portería. Ahí también destacar obviamente el trabajo por parte de Segovia y de Alexis Peña en la central, Brian García por lateral por la derecha, la lateral de la izquierda con Agustín Oliveros y en medio campo Joaquín Esquivel jugando con dos interiores, Ángelo Araos y Dieter Villalpando. Brian Garnica por un costado y Facundo Batista con Milton Jiménez en el ataque. Ese fue el equipo de los rayos del Necaxa para enfrentar a un Cruz Azul que también rotó y que obviamente sabía de la obligación de ir a, en este caso, a imponer condiciones ante un equipo de Necaxa que venía sólido, que venía fuerte y que se sabe perfectamente que este contragolpe y esta presión alta del equipo necaxista le está viniendo bien al equipo del Jimmy Lozano. Un partido donde creo que los primeros minutos, Cruz Azul, es el que busca establecer un poco más el tema de tener la pelota, de tener la claridad. Sin embargo, no estaba encontrando posibilidades. Después Necaxa recompone. Por ahí Milton Jiménez tiene alguna llegada interesante. Y es prácticamente al minuto 25, 27, cuando comienzan estas molestias musculares para Dieter Villalpando, quien tiene que pedir su cambio. Y creo que ahí el partido cambia para el equipo de Necaxa porque hemos hablado muchísimo del plantel corto del Necaxa y no se trata de golpear por golpear a la directiva. Pero cuando enfrentas a equipos como estos que tienen mucha calidad, lo vimos con Pachuca, que a media semana no encontraba la fórmula con Necaxa, sacó calidad y metió calidad. De este lado Necaxa, pues bueno, es un equipo más austero, un plantel más limitado y esto obligó obviamente a cambiar la postura y a cambiar un poco. Si bien es cierto las funciones podía ejecutarlas Luis Fernando Madrigal, es un hecho que la calidad de Dieter Villalpando no la tiene en ese sentido, con las características tan particulares del futbolista de Necaxa. Tiene que salir de cambio entre Luis Fernando Madrigal, por ahí parece que Ángelo Araos es el que comienza a tomar más ese rol de lo que hacía Dieter y Madrigal a ayudar un poco más en la circulación de pelota. Es un hecho que Necaxa pierde punch de medio campo hacia el frente con esta situación y que había que adaptarse al nuevo, a la variante de tener a Madrigal y no a Dieter Villalpando. El gol del equipo de Cruz Azul termina llegando en la recta final del primer tiempo, un error en la salida, una falla por parte de Araos, me parece que es el que termina por perder la pelota. Si hay un contacto, hay un contacto claro y creo que ese contacto tuvo que ser más allá de que si la jugada hubiese acabado en gol o no, tuvo que ser sancionado por el silbante porque lo está viendo, porque está muy cerca de la jugada y da la impresión que el árbitro quiso hacer ver que no era suficiente como para que se tirara el futbolista de Necaxa, que no había como tal elementos para marcarlo desde su perspectiva en esta idea errónea de los árbitros de querer darle fluidez al juego. Necaxa pierde la pelota porque el balón ya no le llega a Esquivel y bueno, Iván Morales termina haciendo una gran anotación, nada que discutir y nada que alegar sobre el accionar de Luis Ángel Malagón, aunque lo intenta, recuesta, quizá un pasito más y pudo haber sido un auténtico atajadón, pero es un gran gol por parte de Cruz Azul, en este caso con Morales, si viene para mí precedido de una falta, una falta clara, elementos había para marcarlo y creo que ahí el partido termina por entrar en un bache en el cual Cruz Azul trata de adaptarse, pero Necaxa creo que en la parte complementaria recompone y recompone bastante bien porque más allá de los cambios que ya estaremos platicando, creo que volvió a maniatar a Cruz Azul así como lo hizo con Pachuca y más allá de ir perdiendo y con esa sensación de Cruz Azul de decir bueno soy el local, soy el obligado, se hizo un partido bien interesante de ida y vuelta y de un solo gol, un gol iba a cambiarlo todo, un empate de Necaxa o en este caso una posibilidad para que el equipo de Cruz Azul marcara el dos goles a cero, así se tornó el segundo tiempo, Necaxa tiene algunas oportunidades, Necaxa tiene que cambiar porque otra vez había varios amonestados por parte del equipo necaxista, por cierto el golpe de Alexis Peña se llevó varias puntadas, afortunadamente no pasó a mayores, pero nos habla del profesionalismo y sobre todo de la entrega que está teniendo el camisa cuatro de los rayos del Necaxa para ser sin duda alguna un referente en la zona baja, termina jugando con una especie de gorro para nadar y bueno así en este caso Alexis Peña continuó con el partido, Necaxa hace algunos cambios, cambios y en esos cambios ya vemos el ingreso de Heriberto Jurado, por ahí también la posibilidad en este caso de tener un poquito más de pelota las salidas de Araos que eran más que cantadas en ese sentido, de Facundo Batista que bueno él salió ya hasta la parte final cuando entra justamente por él Jesús Godínez, pero la verdad es que creo que Necaxa estiró lo más que se pudo el tema de los cambios, trató de recomponer y creo que en medio campo mejoró este asunto tan particular de Edgar Méndez, que entra al terreno de juego, que tiene un mano a mano, que deja ir la oportunidad de un gol más para Necaxa, pero después vimos a un Necaxa que jugó bastante bien al fútbol, que metió centros a un Daniel Parra que entró por Oliveros y que metió muy buenos centros, muy buena idea futbolística, Heriberto Jurado sigue mostrando mucha capacidad con la pelota y sin la pelota porque es un futbolista que distrae totalmente y el juego pudo ser para cualquiera en el sentido de que Cruz Azul pudo sentenciar el 2-0, dejan ir un par de oportunidades, pero también Necaxa creo que le jugó de tú a tú y terminó por acercarse al posible empate, un empate que creo desde el punto de vista de lo que hacen en el terreno de juego, Necaxa mereció un poco más y Necaxa parecía mucho castigo el recibir este gol frente a Cruz Azul en la primera mitad y en el accionar del partido creo que Necaxa estaba siendo un equipo que estaba compitiendo de tú a tú con la máquina. Termina siendo un resultado en el que vemos a un equipo de Necaxa que se va con las manos vacías del Estadio Azteca, un Cruz Azul que se lleva una victoria que la necesitaban y en serio y en el tema de los puntos pues bueno Necaxa con nueve unidades ahí está en el limbo de los primeros ocho de la tabla pero a un puntito de lo que puede ser Tijuana y cuarto de este lugar cercano de alguna manera a lo que puede ser los puntos o los lugares directos por la liguilla y por ello resulta importantísimo lo que viene para Necaxa porque futbolísticamente ya vimos que el equipo tiene para competir, ya vimos que el equipo tiene para pelear de tú a tú si bien es cierto no por calidad en el plantel pero sí por ímpetu, por idea futbolística, por plan de juego y sobre todo por ese convencimiento que tiene el equipo del Jimmy Lozano pero es una realidad que cuando se junten las jornadas que cuando se junta el tema de decidir entre qué partido y qué partido como ahora pudimos ver que se jugaron en ocho días tres partidos pues bueno el tema físico terminó mermando a jugadores como Dieter Villalpando, a jugadores como el Tito Formiliano, en fin creo que se viene una semana importante donde lo más importante va a ser recuperar a Dieter Villalpando yo no sé si para que sea titular con San Luis el próximo domingo por cierto a las cuatro de la tarde San Luis que estará jugando esta semana un partido adelantado de la fecha 16 vamos a ver cómo llegan porque San Luis necesita de la victoria solo le ha ganado a Chivas y de ahí la verdad es que el equipo de San Luis también ha merecido un poquito más y creo que el partido se torna interesante mucho va a tener que ver lo que logra media semana el equipo potosino para ver cómo llegan ante Necaxa pero Necaxa tendría que salir a jugar de tú a tú allá en el estadio Alfonso Lastras frente al equipo potosino domingo 4 de la tarde el partido y yo hago énfasis en el tema de lo que puede ser este encuentro porque Necaxa tendría que priorizar el recuperar a Dieter Villalpando porque se viene Monterrey allá en Aguascalientes se viene visitar a Puebla a media semana y se viene recibir a las Chivas es decir se vienen tres partidos otra vez en ocho días de mayor importancia no quiero decir que San Luis no porque valen lo mismo pero sí creo que en el trajín Jaime Lozano va a tener que empezar a rotar en el plantel que destaco de todo esto si Oliveros no está creo que el joven Parra puede competir y puede mejorar sobre todo tiene muy buen pie para poder meter grandes centros que tiene que de alguna manera dosificar la lateral por la derecha donde hemos visto a Ryan García jugar todos los minutos lo de Alexis Peña vamos a ver cómo evoluciona en la semana esperemos pueda tener por ahí actividad y lo de Hugo González quizá por ahí en esa fecha doble de Monterrey Puebla Chivas puede tener minutos en este caso más allá de que Luis Ángel Malagún creo que está teniendo otra vez ese equilibrio necesario para un cancerbero en la portería de los rayos del Necaxa Facundo Batista y Milton Jiménez me parece que van a seguir en el ataque porque no hay más y porque se están adaptando pero sí es importante que Monreal y Godine sigan teniendo minutos el que sí de plano creo que está quedando de ver y bastante Edgar Méndez dejó ir el uno a uno con Cruz Azul y no sólo ello termina otra vez por ser un futbolista intrascendente cuando hemos platicado aquí y en muchos espacios el asunto de que cuando eres extranjero cuando realmente llegas como refuerzo tienes que tener esa jerarquía Arauz parece que se va adaptando en el tema y es momento que Ángelo Arauz pueda levantar la mano ahora si se confirma la ausencia de Dieter para el fin de semana y poder ser el jugador diferente del equipo del Necaxa pero de ahí en fuera creo que Necaxa va a parar el mismo el mismo once es decir con Malagón en la portería con Formiliano quizá con Segovia hay que ver cómo está Peña con el tema de las puntadas en la cabeza los laterales se mantendrán tanto Oliveros como el tema de Brian García Esquivel me parece que ha dado un buen torneo y debe seguir siendo el titular ahí creo que Madrigal va a estar jugando con con Arauz en medio campo Garnica va a estar jugando y yo no sé si por ahí a lo mejor por dosificar vuelva a descansar a un punta es decir a Batista o a Milton o se mantiene con los dos pero podría ser alguna alternativa en determinado momento jugar con jurado y con Garnica y un solo punta o en este caso prescindir de Ángelo Arauz y jugar con dos contenciones clavados es decir con Madrigal ayudando Esquivel un lado Garnica un lado jurado y adelante dos centros delanteros creo que podría ser un buen parado pero se pierde talento con la pelota mismo que debe de tener el propio Ángelo Arauz sobre todo ahora si se confirma la ausencia de Dieter Villalpando el partido es a las 4 de la tarde este domingo San Luis no ha jugado mal hay que decirlo así ha merecido un poco más de puntos y creo que Necaxa en esta semana pese a la derrota con Cruz Azul ha ganado mucho en confianza el torneo nos ha demostrado y nos va a demostrar con el pasar de las próximas dos semanas que el que termine por conquistar esas combinaciones de puntos tipo Tijuana que logró las nueve unidades se puede meter a la pelea en un abrir y cerrar de ojos realmente cualquier equipo se puede meter a competir por un boleto directo a la fiesta y bueno la recalificación prácticamente conocemos la historia que que cualquiera que apriete por ahí de la fecha 14 en adelante puede clasificarse a la liguilla del fútbol mexicano buenas sensaciones deja el Necaxa pues a la derrota y ahora toca volver a la senda del triunfo frente al equipo del Atlético San Luis por cierto hoy compré los boletos para lo que va a ser el partido de Monterrey y de y de Chivas quedan algunos boletos por ahí bastantes bueno no sé si si bastante según como se quiera ver pero ya hemos visto con Juárez y con Pachuca que la gente hizo buenas entradas quedan algunos boletos en cabeceras en la parte central sobre todo en la parte un poco más pegada a las fuentes de un costado y lo comento porque al final del día creo que la gente con lo que vio con Juárez con lo que vio con Pachuca se está ilusionando y puede ser interesante en este caso ver en estos partidos frente a Monterrey frente a Chivas que Necaxa realmente haga pesar la casa porque normalmente siempre Chivas siempre Monterrey América Cruz Azul cuando se juegan Aguascalientes hay mayoría del visitante ojalá en esta ocasión sea diferente ya les estaré informando de mi experiencia pero fue muy fácil adquirirlos en este caso fue muy fácil la la compra vía internet y bueno ya les estaré contando a detalle de cómo va todo por allá por Aguascalientes ahora que Necaxa enfrenta a Monterrey el 12 de agosto y después el 19 enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara les invito a suscribirse a dejar sus notificaciones a activar desde luego activar las notificaciones a suscribirse y a dejar sus comentarios mejor dicho nos vemos hasta la próxima fuerza rayos y que gane el Necaxa el domingo